Moraleja Si el dinero circula en la economía local, se acaba la crisis. Consumamos más en los pequeños comercios y mercados. Déjate de banalidades. Consume lo que tus amigos y tu país producen. Si tu amigo tiene una microempresa, cómprale. Si tu amigo vende ropa, cómprale. Si tu amigo vende zapatos, cómprale. Si tu amiga vende repostería, cómprale. Si tu amiga hace uñas, lleva a tu mamá. Si tu amigo es contador, ve a que te asesore. Si mi amigo fuera dueño de un restaurante, ¿qué crees? ¿Yo comería ahí? Si un amigo mío tuviera una pastelería, a esa iría. Si un amigo mío tuviera una tienda, en esa compraría. La próxima vez que entres en una gran pastelería, acuérdate de tu amigo, hermana, primo, tío que venden empanadas, hojaldres, pasteles y que además son deliciosos. Al final del día, la mayor parte del dinero es recaudado por las grandes corporaciones. Y que crees, se va del país. Pero cuando compras a un emprendedor, a una pequeña vivienda empresa o a tus amigos, los ayudas a ellos. Todos ganamos y aportas a nuestra economía. Apoyemos el emprendimiento. Apoyemos el consumo local. Apoyemos la producción nacional.